Revista del Consumidor TV Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Castillo, atleta olímpica y campeona panamericana en la disciplina de gimnasia rítmica. Yo elegí este deporte porque desde chiquita me llamó mucho la atención. A los seis años fue cuando le pedí a mi mamá que me llevara a la gimnasia y fue desde esa edad que comencé en esta hermosa disciplina. Bueno, haber sido la primer gimnasta mexicana en la disciplina de gimnasia rítmica en clasificar unos Juegos Olímpicos pues para mí representa simplemente la realización de un sueño, una etapa de mi vida que busqué con mucho ímpetu, con mucha dedicación durante tantos años buscando este sueño olímpico y pues por fin se hizo realidad en Tokio y pues para mí es algo muy importante en mi vida y también para la vida gimnástica a nivel nacional. Bueno, lo que yo quiero hacer terminando esta etapa de atleta me gustaría seguir conectada al deporte, a mi disciplina que es la gimnasia y apoyando el deporte en general pues ahora desde otra perspectiva, desde el otro lado, ya no como atleta sino quizá como otra figura pero siempre impulsando al deporte y ayudando a que con la experiencia que tengo y el conocimiento que adquirí durante estos años poder contribuir a seguir enseñando o guiando a las futuras generaciones. Bueno, ahora los invito a la cocina, acompáñenme a preparar un platillo sabio y delicioso, pescado a la veracruzana. Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina y vamos a comenzar con la preparación de nuestro platillo sabio. Bueno, lo primero que vamos a hacer con nuestro sartén ya caliente vamos a vaciar un poco de aceite, después la cebolla previamente fileteada y el ajo finamente picado y esperamos a que se sofría. Ahora vamos a agregar el resto de los ingredientes. Tenemos aquí jitomate picado, aceitunas, después alcaparras, chile, chile güero, vamos a agregar también orégano y por último vamos a agregar unas hojitas de laurel. Como pueden ver es una receta muy fácil con ingredientes muy nutritivos, naturales. Bueno, vamos a mover un poco más y esperamos a que el jitomate cambie de color. Bueno, nuestro jitomate ya cambió de color. Es momento de agregar un poco de consomé. Por aquí tenemos ya preparado una taza. Vamos a agregar. Ya está oliendo rico. Vamos a salpimentar. Una pizquita de pimienta, una pizquita de sal y esperamos a que termine de cocinarse. Mientras esperamos a que esté lista nuestra salsa nos vamos con nuestro ingrediente principal que es un filete de pescado. Puede ser el pescado de su elección, sin embargo es importante que sea de temporada porque así va a ser más económico y además es igual de sabroso. Entonces vamos a vaciar un poco de aceite en nuestro sartén previamente caliente y vamos a vaciar el filete. Agregamos un poquito de sal y pimienta. Recuerden que es muy importante alimentarnos sanamente para cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Para mí como atleta de alto rendimiento es muy importante cuidar mi alimentación. Por eso elegí esta receta. Es un platillo muy fácil de hacer, económico y saludable. Bueno, ahora vamos a voltear nuestro filete y esperar a que termine de cocinarse. Nuestra salsa ya está lista. El pescado también ya está. Entonces vamos a emplatarlo. Bueno, ahora vamos a emplatar. Es muy sencillo. Únicamente vamos a poner nuestro filete en el plato y vamos a vaciar nuestra salsa encima del filete. Y por último vamos a complementar con unos plátanos que están previamente cocinados con un poco de mantequilla y así es como queda listo nuestro pescado a la veracruzana. Pues así quedó nuestro platillo sabio el día de hoy. Los invito a que lo preparen en casa. Para consultar la receta visiten el canal de YouTube Profeco TV. Mi nombre es Ruth Castillo Galindo soy atleta olímpica. Nos vemos a la próxima. Procuraduría Federal del Consumidor